Estamos en momentos asiagos, el rumbo de Colombia no está claro, hay una tendencia de cambio, pero las reformas no aterrizan, la gente está en la expectativa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Para dónde vamos? ¿Qué sigue para Colombia? Colombia tuvo un modelo probado en el año 98 aquí en la provincia de Sumapaz con Fusagasugar la cabeza, vivíamos momentos similares. La guerrilla de las FARC atentaba contra Bogotá y contra Cundinamarca, llegó el presidente Uribe y con una política de seguridad democrática, base fundamental de las instituciones del Estado en donde se respetó la separación de poderes. El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, cada uno en su sitio, con las competencias entregadas por la Constitución del 91. El presidente Uribe, hablándonos de seguridad, pero hablándonos de cohesión social, de respeto a la inversión privada, de ánimo para que la gente en Colombia pudiera invertir en pequeños, medianos o grandes negocios. Y salimos adelante. Mucha gente se unió a esa sombrilla política con valores claros y fundamentales. Y fue entonces como nació el Centro Democrático. En el año 2005, en el Congreso de la República, hicimos una reforma para acabar con la dispersión de los partidos políticos. Claro, ya no queríamos el bipartidismo. Pero el presidente Uribe dijo, vamos a unirnos, liberales y conservadores, pensando en el país, pensando en la gente colombiana. Y Cundinamarca siempre dio el primer paso. Y dijimos, estamos firmes, presidente, para apoyar a un gobierno, a un Estado que pensara en la gente. Y así hemos venido, trabajando por la democracia colombiana. Han sido años de estabilidad jurídica, de estabilidad económica, de un crecimiento pensado, en la posibilidad de abrir empleos, de generar que los jóvenes estudien, que tuviéramos todos en igualdad de condiciones, acceso a la salud, sin importar si éramos del régimen contributivo o del régimen subsidiado. Tanto ánimo para que hubiera formalidad laboral y los aportes a las pensiones garantizaran la posibilidad de una pensión en los años mayores. Porque es que no nos gusta que nos mantengan, que nos regalen. Nos gusta trabajar legítimamente. Las mujeres, como dice Shakira, facturamos. Claro que sí. Porque respondemos y en Cundinamarca, como casi en todo el país, las mujeres somos madres cabeza de familia. Respondemos por hijas e hijos. Ayudamos a la pareja a sacar adelante una familia cuando la hay esa pareja y cuando no, pues habrá que hacer todo el esfuerzo como lo hacemos las mujeres para sacar adelante a nuestras niñas, niños y jóvenes. Presidente Uribe, senador Miguel Uribe, queridos representantes a la Cámara, senador José Vicente Carreño, senador Ciro Ramírez, cundinamarqués y vecino en Girardot, representante Andrés Forero, queridos diputados, Edgar Dueño de Casa y Wilson. Cundinamarca ha cambiado, como ha cambiado el país, como ha cambiado el mundo. Las redes sociales y la tecnología son una realidad. Les voy a confesar algo. Yo fui senadora hasta el año 2010. Me tocó los ocho años del presidente Uribe y era fuerza y bandera en la coalición del Congreso en favor del presidente. Pero además teníamos la posibilidad de disentir, de discutir los proyectos, porque nada nos imponían. El presidente se sentaba con los congresistas de los diferentes partidos políticos y nos explicaba los proyectos de ley y todos teníamos el legítimo derecho que da la democracia de aprobar o disentir. Hoy parece que no es lo mismo. Me tocó hace cuatro años ser ministra del Interior en representación del Centro Democrático. ¿Y qué encontré? Senador Miguel Uribe, senador Ciro, senador Carreño, representante Forero. Un Congreso arrodillado. Un Congreso que cuatro años atrás se había entregado a las lisonjas y a la mermelada. Rubén Darío Molano y Hernán Garzón que están aquí presentes. Eran representantes a la Cámara y saben lo duro que nos tocó en el Congreso para hacer unos debates que pudieran siquiera tener una posibilidad de salir adelante, como el Plan Nacional de Desarrollo de hace cuatro años. Este plan de desarrollo congresistas genera muchos riesgos para Colombia. No vayan a esperar que se pase el tiempo y que no lo apruebe el Congreso porque el gobierno lo saca por decreto y nos impone unas facultades extraordinarias que el presidente lo que quiere es gobernar a punta decretos pasando por encima del Congreso de la República. No podemos permitirlo. Por eso oímos las voces valientes de los congresistas del Centro Democrático que se han constituido en la oposición real. Un estatuto de la oposición que ha permitido que el partido salga a todos los rincones del país a llevar una bandera de presencia, de compromiso con la inversión privada, con los trabajadores, con las reformas que se requieren, pero que no nos quedamos solamente en los debates del Congreso, sino que así, como la doctora Nubia Estela lo ha dicho en muchas oportunidades como directora del partido, esto es llamar a la gente a que pensemos en Colombia, a que sintamos que somos parte de una organización política seria que busca con transparencia los candidatos a los consejos, a las alcaldías, a las juntas locales, Joel como es el caso de Fusa, Edgar, o como es también Jason, aquí en Fusacazugá, todos, a Leida, Jason, Edgar, legítimamente. En una discusión democrática y legítima. Ahora han dicho que quiénes son los candidatos a la gobernación. Hablamos con el doctor Rubén Darío Molano, con el doctor Hernán Garzón, con quienes quieran libremente ser candidatos, porque yo creo, presidente Uribe, se lo he dicho, el partido debe tener una candidatura a la gobernación de Cundinamarca, que se escoja democráticamente, porque es que a Cundinamarca le duelen muchas cosas. Lo primero, la inequidad. Allá nos dijo el líder de la provincia de Río Negro, la provincia más olvidada de Cundinamarca. Está equivocado, no es la única. Los que no estamos en la rosca, estamos olvidados de la gobernación de Cundinamarca. Claro que sí. También me dicen a mí en el Alto Magdalena, en el Tequendama, en Sabana Centro, en el Guabio, porque es que la diferencia de Cundinamarca es grande. Una cosa es el bienestar y las oportunidades de la gente que están en Sabana Centro y Sabana Occidente y Soacha. Tienen más oportunidades. Pero ahora alguien también decía, la situación de las vías terciarias en Cundinamarca, un desastre. La lluvia trae derrumbes porque no se manejan las aguas. Entonces yo diría que es el primer problema de Cundinamarca, la inequidad en la distribución de los recursos. En segundo lugar, los municipios con mayor crecimiento, porque además es que los programas de gobierno en beneficio de la casa propia trajeron miles de unidades de vivienda y generaron un caos porque no se pensó en ampliar las vías, en generar transporte para la comunidad. El agua potable, mire lo que está pasando en Cajicá, o lo que ocurre en la calera con los derrumbes que hubo por el mal manejo de aguas. O lo que nos pasa a todos los que tenemos que transcurrir por la vía entrando a Bogotá, los cundinamarqueses por cualquier lado, por la calle 13, por Soacha, autopista sur, por la autopista norte, por la calera, solo trancones y pérdida de bienestar para la gente. La inversión se ha centrado en el cemento. Yo no oigo con el mismo bombo que se habla del transporte masivo por Sabana Occidente, que entre otras la construcción no ha empezado. Y el gobernador anterior firmó el contrato. Vamos en tres años de gobierno y no arranca la solución del transporte masivo para Mosquera, Madrid, Facatativá y demás municipios de Sabana Occidente. ¿Qué es lo que pasa? Nadie sabe en Cundinamarca. Además de eso, la seguridad ciudadana no hace parte de la agenda de gobierno departamental cuando hay organizaciones criminales al lado de los estupefacientes que generan violencia intrafamiliar, que pierden a nuestros jóvenes, niñas, niños y adolescentes y que traen una inseguridad por delitos comunes como el hurto agravado con el atraco a las personas. La falta de control en el manejo de las aguas trae los derrumbes y entonces quedamos bloqueados, presidente Uribe. Hace un mes no podíamos entrar a Bogotá si no eran cinco horas de espera o no lo vivieron aquí en Sumapaz. También lo vivimos por el Tequendama, por Sabana Norte, por La Calera, porque no hay una conciencia ambiental y la concentración de recursos para la prevención de los desastres. La transición demográfica. Ahora alguien aquí, compañero de la reunión, dijo, los jóvenes se vinieron a las ciudades y dejaron el campo. El año pasado estuve en Carmen de Carupa mirando por qué estaba tan costosa la papa. Y me dijeron los campesinos, además del costo de los agroinsumos, también es que no hay mano de obra, porque los jóvenes se vienen a las ciudades porque hay servicios públicos, internet y abandonan la labor del campo. Y eso hace que se suba el precio a los alimentos. Y por eso hoy sufrimos en las familias lo que es ir a comprar un mercado para la casa con esos precios tan altos. Finalmente, la salud es un problema en Cundinamarca. Los gobernadores, Álvaro Cruz, Andrés González, capitalizaron a Convida miles de millones de pesos. Y la cerraron, la cerraron porque se la robaron. Se perdió la plata de Convida. ¿Y ahora qué pasa? Que en los pueblos la gente tiene que ir a las zonas urbanas a buscar una cita para Bogotá o para un centro poblado mayor, porque no hay presencia en Cundinamarca. Y lamentablemente, con esta falta de seguridad en lo jurídico, nadie sabe qué va a pasar en la salud. Y la gente en Cundinamarca está desesperada. Hace unos días estuvimos en Villeta, Quebrada Negra, San Francisco, La Vega. Y el primer problema era la falta de atención en salud. Finalmente, finalmente, el presidente Uribe ahora decía dónde están los candidatos a las alcaldías. Ojalá que hubiera 236 candidatos, dos por municipio. Ojalá hubiera aquí miles de personas aspirando a los consejos municipales. El Centro Democrático ha sido la sombrilla para ser elegido de muchos. Hay muchos que quieren tomarse el Centro Democrático, que quieren venir a imponernos los candidatos. Este partido no se feria ni se regala. El presidente Uribe lo ha construido. Lo ha construido. Y lo hemos construido. Quienes con convicción hemos tenido que soportar injurias, calumnias, denuncias, demandas. Pero así como el presidente Uribe, con valor cívico, ha enfrentado un juicio injusto, porque ha sido injusto, con falsos testigos, la justicia, la seguridad, sobre la base de la fuerza pública en Colombia, representa un Estado que garantiza el bienestar de la gente. Eso es lo que he venido en el día de hoy. Se lo dije al presidente Uribe desde que salí del gobierno nacional hace más de un año. Yo he sido soldado de la causa y soldado de la patria también para los miembros de la reserva. Y ahí estoy, firme con Cundinamarca. Tomemos las decisiones que tengamos que tomar. Tengamos candidato a la gobernación. Saquemos candidatos a las alcaldías. Vamos por los consejos municipales. Porque la dignidad, la transparencia y la convicción en el ejercicio de lo público son bases fundamentales del centro democrático. La libertad de la inversión privada. La libertad de la gente para que pueda escoger qué estudia, en qué trabaja, en qué invierte, cómo nos movemos. Esas libertades que nos enseñaron los abuelos liberales y por las que se pelearon tanto los liberales y conservadores en Cundinamarca no son propiedad de una ideología determinada. La convicción de sacar adelante a Colombia es una convicción de los líderes que hemos surgido desde las bases y que queremos un país en paz para nuestras hijas e hijos. Eso es lo que queremos, presidente Uribe. Eso es lo que yo pretendo trabajar, defender y apoyar en la causa del partido.